Sale de casa a las doce, donde llega se hace notar Quiere que yo la provoque y yo no me puedo negar Nipo maná, tu cuerpo pide a gritos sexo maná Nipo maná, de la disco al cuarto me vas a llevar Nipo maná, tus caderas me van a matar Nipo maná, en tu camita sin censura bella quita Rompe tu cadera mamacita, eres la vitamina que mi cuerpo necesita Pónteme loquita, bien apretadita, cuéntale a la gente que tú eres mi favorita Ponte, ponte, ponte easy No te haga la santa mami que no es tan difícil Cuando tú me miras del lado, me provoca llevarte de medalla a curazao Nipo maná, tu cuerpo pide a gritos sexo maná Nipo maná, de la disco al cuarto me vas a llevar Nipo maná, tus caderas me van a matar Nipo maná, en tu camita sin censura bella Bailemos reggaeton al oscuro, déjame sentirte y azotarte en la pista bien duro DJ sube la presión, activa la y motiva la que saque su demonio interior Eres bellaca, la que su saca Con este ritmo, tú te arrebata Pata, pata, tú te desata Su sexo apela a mí y me desbarata Quiere llevarme a su cuarto con desespero Me dice que está caliente y no tiene freno Quiere llevarme a su cuarto con desespero Me dice que está caliente Nipo maná, tu cuerpo pide a gritos sexo maná Nipo maná, de la disco al cuarto me vas a llevar Nipo maná, tus caderas me van a matar Nipo maná, en tu camita sin censura bella Mamacita, rompamos el hielo sin rodeo alguno Oye Besanti, honesta sí que no fuimos lejos DJ sube la presión